Gran saludo para ustedes, Francisco Aminios de Línea de Cuatro, toda la gente que nos acompaña, ya estamos preparados, ya estamos cocinando lo que va a ser el partido de partidos mañana, Uruguay-Brasil, Brasil-Uruguay, nos dice la gente con Mebol, que más de 60 mil, un entradón en el estadio de los Radius, donde tuvimos Super Bowl este año, y también tendremos pues esa revancha del maracanazo, de esa gran rivalidad que existe entre estas dos selecciones, Osvaldo Quiquín, y donde en esta ocasión, a diferencia de otros años, llega Uruguay como la gran favorita. Saludos, saludos, tocayo, saludos compañeros en la mesa, si para mí Uruguay es favorita para este partido, yo creo que mi pronóstico es que Uruguay avanzará, lo he visto mejor tácticamente, lo he visto muy comprometido, Bielsa los tiene muy comprometidos tácticamente, todos defienden, cuando atacan todos, el Chema es el primero, que cuando atacan ahí va también, y no tiene miedo en romper líneas, y va con mucha agresividad, muy intenso, tienen jugadores que te hacen diferencia, tienen Nargo y Núñez, Araujo, que seguramente ya jugará, salió lesionado, vamos a ver. Que lo busca el Barcelona. Lo busca el Barcelona, Araujo, la joya del Toluca. Betancur, en cada una de sus líneas tienen jugadores determinantes, cosa que, y que pasan por mejor momento, creo yo, que Brasil, en Brasil no he visto a sus figuras, Vinicius, a Paquetá, a Rafinha, a Rodrigo, no los he visto en su mejor nivel. Francisco, ¿cómo estás, jefe? Te mando un abrazo, igual que toda la meselina de Cuato, ya los extrañábamos. A ver, Rams, yo me voy al lado de Brasil, ¿quién dice que Uruguay es el ámbito favorito? Sí, Uruguay tiene jerarquía, y sí creo que en lo colectivo es mejor, pero nunca puedes descartar a un Brasil cuando son instancias definitorias en Copa América. Entonces, como consecuencia, si yo tengo a Alisson, que sale jugando desde atrás, si tienes a Militao, si tienes a Marquinhos, si tienes a Paquetá, si se te conecta a Rodrigo, mañana seguramente no juega Vinicius, pero sí lo va a hacer Hendrick, entonces es la próxima figura, no lo puedes descartar en ningún momento. Es cierto que en lo colectivo Uruguay está mejor, pero lo individual me parece que esos jugadores están por despertar, y ahí es donde puede estar la diferencia. Es cierto, sin Vinicius, aparte es un hándicap a favor de Uruguay. Sí, pero Hendrick entra, la próxima figura del fútbol brasileño. Vamos a ver cómo está. La baja de Vinicius va a ser muy sensible, obviamente, va a jugar Hendrick, lo ha declarado su director técnico, 17 años, ojo, a ver si es como Yamal con España, o como Kendrick Paez, porque anoche le pasa factura al jovencito, 17 años, jugar ese tipo de partidos, Hendrick mañana tendrá que ponerse la verde amarela, y vestir de esa manera, esa playera histórica, partidazo que tendremos para ustedes, Brasil contra Uruguay, mañana por la noche, regresamos con ustedes. Como llegaron, muchas gracias, un abrazo, muy buenas noches. Brasil es un equipo que, con el puro nombre, da la impresión de haber marcado medio gol antes de empezar los partidos. Pero es el mismo caso, contra este Uruguay sólido, potente, de mordida, de calidad, con un Brasil que no acaba de entonarse. Yo coincido bastante con el análisis que hace Kiki. Me parece que, colectivamente, Uruguay se ha visto mucho mejor. Un equipo que, ya por naturaleza, es muy aguerrido, pero ahora muy disciplinado tácticamente, y con elementos que pasan un buen momento. Hay que ver si está Araujo o no, si ocupa su lugar Cristian Oliveira. Lo de Pelístri por el sector derecho, me parece que hay que desactarlo también. Lo de Nico de la Cruz, jugando por detrás de Darwin Núñez, me parece que ha sido sobresaliente también. Y defensivamente son un equipo rocoso. Te rompen los pies, futbolísticamente hablando, Francisco. Y de Brasil, uno tiene que enfocarse en la calidad individual que tiene, porque colectivamente me parece que no ha dejado un buen sabor de boca. Tal es así que le ha costado cada uno de sus partidos, salvo el de Paraguay, que fue el que terminó goleando. Después, el resto de los partidos, se vio un Brasil poco fino, poco conectado, más apostando a la inspiración individual que a la parte colectiva. Y es ahí donde yo veo cierta ventaja para los del Río de la Plata. Tengo una lectura muy similar de lo que es Brasil en la actualidad, Tito. De hecho, creo que en el segundo tiempo contra Colombia es algo que yo pocas veces he visto a Brasil hacer, que es como cerrar un partido, sobrellevar las cosas, entender que a lo mejor una especie de tregua y el empate nos sirve a los dos para clasificar la siguiente ronda. Y enfrente tiene a un equipo que para muchos, Francisco, ya lo empezamos a poner jerárquicamente arriba de Brasil. Y así empieza a mostrar en la eliminatoria y empieza a dar señales de eso. Necesita una gran confirmación. Y esa gran confirmación es el día de mañana frente a Brasil. Es uno de los duelos que a mí más me interesa ver en esta Copa América. Sí, seguro. Poco que agregar de lo ya comentado. A ver, Brasil hoy muy dependiente de las individualidades, mismas que no terminan por destacar, sin la más representativa de ellas, que es Vinicius. Es una baja muy sensible no tener a Vinicius. Lo que creo que le puede ayudar un poco a Brasil. Mañana, por lo visto, va a arrancar con Hendricks, de centro delantero. No había usado un centro delantero nominal. Y esto, porque, a ver, Rodrigo y Paquetá, que han gravitado poco y nada, todavía menos el del Real Madrid que el del West Ham, van a jugar uno en la banda y otro por detrás de Hendricks. Ahí creo que el hecho de que los dos centrales sí tengan que ocuparse de un tipo que es potente, que tiene un buen uno contra uno, entre líneas, si logran encontrar a Paquetá, creo que ahí puede estar el partido para Brasil, porque no veo a ninguno de los centrales uruguayos tomando ese riesgo de saltar a la marca sobre el volante ofensivo brasileño y dejar un mano a mano contra un tipo que ha mostrado sus muy buenas virtudes en cuanto a lo potente que es. Pero en el balance general del partido que se presenta mañana, que hasta ahora es el más apetecible de todos, sí encuentro por lo colectivo hoy favorito y superior a Uruguay. Sí, que además en las llaves volverían, si pasara Brasil, se enfrentaría otra vez a Colombia, ¿verdad? Porque las llaves se invirtieron de acuerdo a lo tradicional. Y por eso repiten Canadá y Argentina. Exacto. Y podrían repetir otra vez Colombia y Brasil. A Colombia yo sí lo veo amplio. 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 A Colombia yo sí lo veo amplio.